La verdad que estamos muy contentos porque a pesar de que muchos compañeros y organizaciones se han ido a Buenos Aires, somos muchos, muchos docentes, muchos estudiantes y gremios no docentes, así que nos parece que es muy importante y que cada vez somos más en esta lucha, así que es importante que estemos tomando conciencia y que estén llegando a distintos sectores. ¿Han estado participando desde la mesa intersectorial? Sí, 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 la verdad que ha sido un buen espacio y cada vez ha sido más masivo, entonces nos parece muy importante y de todos los sectores ha habido algunas actividades, mucho movimiento, entonces nos parece muy bueno. ¿Y cómo ven el reclamo de los docentes universitarios que están desarrollando una semana de paro? Sí, sí, nos parece, bueno, en realidad la medida del paro en la universidad hay como que está un poco mal vista, ¿no?, por los estudiantes. Pero la verdad que como se ha sumado todo esto del déficit presupuestario, lo salarial, cada vez como se va tomando más conciencia y los estudiantes sobre todo van como entendiendo cuál es el proceso que se está generando en la universidad, ¿no? Entonces nos parece una lucha justa y bueno, que muchos compañeros están cada vez más interiorizados con eso.